Uno podría decir que actúa de acuerdo a sus propias convicciones, en régimen de libertad. Si está bajo un mandato severo y rígido, bueno no, ahí cumple órdenes como si fuera una máquina. Deja de ser persona. Venga para allá, vaya para acá, es lo mismo que apretar un botón y actúa. Ahí el ser humano se despersonaliza, deja de ser una persona, un personaje, y actúa como si fuera un brazo de quien da las órdenes. Bueno, esa ya es una situación especial, pero los consejos, las recomendaciones, las insinuaciones, en una pareja, en una familia, en un equipo, donde sea, siempre son opiniones propias las que comandan los actos de cada uno de nosotros. Lo que ocurre es que si esa opinión es compartida por otro, uno puede aprovechar la situación de que es compartida para encontrar alguna pequeña ventaja falsa de decir, no, no, yo lo hice porque es lo que piensan ustedes. Bueno, ahí, si la persona simula un estado de dictadura y que no es real, que realmente, por ejemplo, el bullying, el acoso, es una forma de influencia violenta. Una persona no actúa por sí misma cuando tiene atrás a un militar con un fusil. Si el militar le dice, haga tal cosa, o lo mato, o un delincuente, la situación es igual. Bueno, ahí no, en ese caso la persona no tiene más remedio que despersonalizarse para pasar a ser un objeto, un brazo, de el que da la orden con ese grado de imperatividad tan dramático. Pero cuando esto no ocurre, las opiniones siempre son propias. Si nosotros estamos actuando en un régimen de libertad, de autodeterminación, por decirlo así, todos nuestros actos son de nuestra más estricta responsabilidad. Pero, eso sí, es muy probable que nosotros, si todo esto sale mal, bueno, lo que pasa es que ustedes dijeron que había que hacer esto, ustedes opinaron tal y cual cosa y yo, ah, bueno, no, mirá, sí. Vos te sentiste coaccionado. Si vos sentiste que la opinión de todos nosotros era suficientemente imperativa como para que no tuvieras más remedio que hacer lo que hiciste, bueno, entonces estás equivocado, estás viendo cosas que no existen en realidad. Porque acá pensamos con libertad y cada persona que toma una decisión la toma estrictamente bajo su responsabilidad. No existe tal coerción grupal, excepto que se manifieste, por ejemplo, en la forma del acoso, el bullying, de la presión, de, yo qué sé, de la violencia psicológica. Bueno, pero ese es el caso en el cual la persona se despersonaliza, deja de ser quien es. Entonces, bueno, ahí no podemos hablar de nada, de responsabilidad ni siquiera de persona. Actuó porque otro lo amenazó y le dijo que tenía que hacer eso. Pero lo que yo quiero marcar es cómo siempre las decisiones son estrictamente por opiniones personales, sin importar si esa opinión la tienen otros. Sin importar. Aunque uno haga lo que hace la mayoría, en realidad lo hace por convicción propia, porque llegó a esa situación. De lo contrario, tiene que imaginar, inventar o acusar de acoso para poderse lavar las manos de que, respecto a que tomó una determinación porque los otros, bueno, no, lo que pasa es que ustedes, bueno, no, no, no. Si vas a inventar un acoso, si vas a inventar una presión social, bueno, o sea, ahí me parece que estás engañándonos. Estás tratando de distorsionar los hechos para sacarte la responsabilidad del sigma y no compartir la responsabilidad grupal. Entonces, este pequeño matiz puede ser interesante para ver qué es lo que hacen nosotros en nuestro colectivo, en la familia inclusive, los compañeros de clase, del estudio, en el trabajo, en el trabajo, donde tantas veces la gente anda mirando a ver de qué se puede evadir. Muchas veces ocurre eso, que nadie quiere hacerse cargo de nada. Entonces, hace lo que le parece en realidad, pero después, para lavarse las manos, acusa a los demás de que lo presionaron. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque no se puede dejar pasar esto por no haberlo pensado. Porque es una práctica, yo diría, cotidiana, sobre todo en ciertos ámbitos donde es muy importante la acción de los individuos, de los participantes, de algo, con su propia responsabilidad. Tienen que hacer acto. Por ejemplo, en un sistema médico, ¿no? Hay dos tipos de cosas. Hay la pericia propia de cada médico, malos protocolos, que son lo que dice la institución médica que hay que cumplir. Bueno, cuando ingresa una persona con heridas, bla, 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 y caída de tensión arterial, hay que hacer esto, esto, esto. Bueno, ahí sí, eso es cumplir un protocolo. Ahí la persona no hace nada por su opinión. Pero sí tiene momentos de su desempeño profesional en los cuales tiene que hacer solo lo que cree, no lo que le dijeron o cosas por el estilo. Porque es un personal que tiene que tomar decisiones. Tiene lo que se llama facultades discrecionales. Es decir, tiene facultades para pensar y decidir por sí mismo. Es ahí donde muchas veces puede ocurrir. No solamente ahí, no siempre ocurre. Alguien puede decir, bueno, no, lo que pasa es que ustedes... Oh, no, no, lo que pasa es que ustedes... Es como las personas que tienen un accidente y me chojaron. Mmm, te chojaron. Es verosímil, claro que sí, pero siempre te chocan. Nunca embestís a nadie. Sos tan anormal. Todo el mundo te choca y vos nunca chocás a nadie. Sos un anormal. Ah, no, pero te lavas las manos, ¿verdad? Bueno, un poco por ahí, va. Porque las personas que se lavan las manos son malos ciudadanos. Son malos. Son gente innoble. Que parece que fuera útil, pero en realidad resta. Más que agregar. Restan. Son negativos.